al 13 yo fui al baño porque me sentía bien llenito diablo vos que onda es ahí solo en el baño has pasado este viaje y has pegado una dormida solo es durmiendo y solo en el baño yo sé como los cobalas huela ya vio el menú aquí se cansa uno de ver mariscos mariscos y más mariscos y mucho mariscos que rico compadre voy a contar porque estamos aquí bueno, resulta que aquí estamos en la paga entonces nos comentó Normita si están en La Paz tienen que probar los mariscos de La Paz son los mejores que pueden existir en todo México entonces Chivo dije, papá, entonces vamos a comer mariscos y en eso me escribió un suscriptor de los que siempre nos escriben cuando siempre andamos en viaje y damos el número y me dijo, si están en La Paz les recomiendo que vayan a El Toruguero él vive en la ciudad de México yo estoy en la ciudad de México pero me estaba recomendando muchos lugares que visitar acá pero en especial este pero el marisco me dijo vayan al Toruguero me dijo son los mejores mariscos que yo he probado de toda La Paz pero por qué? porque es un Toruguero un Toro Blanco Toro Gringo Toro Blanco Toro Gringo Toro Gringo pero lo que me dan es Toro Güero pero hay mariscos no hay carne que rico una banda entonces hoy acá una banda me quitaron desde el señor amigo de Pabón el Toro Gringo yo le pregunté yo a Norma mire por acá me están recomendando un lugar y me dijo ah si es muy bueno me dice si quieren que vayamos ahí vamos ahí me dice vaya le dije yo vamos y así es como llegamos acá gracias a la recomendación de Normita y de un sopito también nos está recomendando un carnaval un carnaval de mariscos ah acá lo viene ajá oh los mariscos perfecto ay si cama no le da petito todavía no nada no es que a usted no mucho le gustan es que yo amante de los mariscos ay yo si si fueran cortes de carne yo de todo así como los de Chile Argentina mariscos no mucho yo si yo amo los mariscos yo mariscos si me gustan me los como camarones pero es que no son costeños miren que costeño que le va a echar a la comadre comadre hasta pulpo y yema también la ballena negra anda como llamaba la ballena la ballena helada se llama dice que está agarrando fuerza para la noche está agarrando fuerza para la noche porque es la ranchera vaya dice que se agarra para la noche dice la concha da algo a su almadre normal así que vuela con leche chile es que ha sido los mexicanos los mexicanos le echar chile es que aquí dice molcajete de agachera molcajete de agachera molcajete de agachera es caliente molcajete va a vallar una salsa borracha lleva queso fresco sabonitas cambra y nopal tengo el molcajete toro el molcajete toro trae camarones a la plancha un tentáculo de pulpo que rico queso fresco sabonitas cambra y nopal y va a venir la misma salsa borracha tenemos una mariscada de carnaval el carnaval de mariscos es una mariscada esa se sirve en un fogoncito de barro no hay camarones empanizados camarones al coco camarones rellenos camarones a la diabla no hay pulpo al ajillo un plete empanizado una almeja rellena y una empanada ¿a cuántas personas? es como para unas 5 o 6 personas ahí damos guarnición de puré de papa y arroz para cada uno pan, tortillas y sal ¿y el super burro supremo que trae? el burro supremo ese trae quilete pescado a la plancha camarones fritas lleva guacamole, lechulis y sus aderezos no tienen merres un pollo un super burro de pollo una fajita de pollo conchas huyos burro de carne ensaladas y sopas tostadas de ceviche cautelería es la arachera o las fajitas de arachera las fajitas de carne las fajitas de arachera ¿qué traes? eso va con pimiento gratinado con queso la orden de arachera puede ser si las fajitas son platillos camarones arachillos camarones vete como pedirlos a la diabla no los vas a aguantar a la diabla no los vas a aguantar a la hijita están a fajitas tiene que estar es de paracetas diferentes de camarones porque gustan pedirlo se llama camarones como loco o algo así pueden probar como una de cada una si quieren también está por ejemplo es bueno esa es crema de coco un poco natural hueila que bonito que rico estaba eso nosotros ni quiera hemos pedido una piñada para mi por favor yo quiero pero piñada yo te doy así pudo pedir una piñada está rico pudo pedir una piñada piñada pero piña por lado piñada 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 por favor mira la comadre como disfruta esas tostaditas que rico con una ballena helada ese es un platillo a eso le llaman ballena no me acordaba es que a esas cosas le llaman ballena entonces el festival el festival para el festival se llama carnaval yo creo una piñada pues si digo yo pues para que coman si, si, si ustedes vengamos ahí pero vamos si, ya está bien presentado si, ajá para ver esa si, aprendemos dele, dele, dele sin miedo ustedes que les gustan los cuaritos de que dele, dele un carnaval un carnaval démole, démole, démole si, démole no dele, dele démole ¿quién más va a pedir aparte? no, no, es que no nadie es para ella, 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 ella para probar de todo un poco y usted no iba a pedir nada aparte no, 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 no ahí me da puto de la rachera no, no, yo pedí eso porque no me gusta limonada o sea, es que me gustan ¿cómo? no, de pollo no, de pollo no, de carne ah, ah entonces sería su carnaval y la poquita de rachera si muy bien por permiso gracias 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 ¿crees que te pico? van a la de salazo para los papás los lentes sí ¿ya pidieron todo de tomar? yo creo con el ceviche todo de ceviche ay, está tocando a mí sí me gustan los mariscos pero no sé, están para nada es que eso es de que no, 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 no te gustan a mí no porque yo por ejemplo la mariscada la pongo y lleva varios mariscos a mí también los opciones a mí todo me encanta el del mar pero esa me la pongo esto, pero mis pescados fritos así me gustan pero así bien que bien tosadito que hasta las espinas te puedas comer así bien tosadito los pescuitos sí, pero así como que ajate, capuncha ajate, taboce y cosas así ah, no, 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 no es chivo, no es bonito un día solo sí se la puede pues y me preguntas mira, hay papas rellenas de camarón no sé, no sé qué es de franco ahorita pero sí hay patas rellenas son muy bien son muy bien son muy bien son muy bien ¿sabes qué? quería probar aquí yo para probar como lo hacen los camarones al ajos o al ajillo hay, hay cama hay es que sí hay pero ajá pero no quiero comer pero pídalo es que no quiero comer mucho porque si más tarde vemos tacos yo voy a comer tacos yo también quiero tacos si me entiendes y si en el carnaval ya no vamos a ir vemos comidas diferentes faltan los otros también que nos repomen los ¿verdad? si es cierto los ratos ¿cómo se llaman ratos ojeras? ¿cómo se llaman ratos ojeras? antes Norma nos dijo que en el carnaval hay de todo tacos, los hot dogs, de todo sí, es que acabes de comer un poquito no llenarlo mucho no llenarse y más que aquí el que anda jodido que hablo en el baño pasas al diablo ay Dios papayito te vas a morir ahí no, yo no me muero te vas a hacer en los chores pero que anda que anda gente es que no sé dice que anda mal pero el estómago dice que tomó la leche dice que anda así ¿cuál leche fue? para la leche no, no creo yo no dije el Alejandro que estaba en el baño pasa ay, no no creo ay, 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 qué onda no, porque yo no pasé cuando pasamos ustedes ahí no, es que hablamos es que en cada momento no te vas al baño es que es por eso mira, no, es mira no, es que no es mira tenemos que aclararlo aquí no, es falla sí, sí, sí te mira es que ve y se vuelve a oscurecer aquí sí, así, sí una cama droga para ver qué están haciendo sí, sí, sí ahora sí no, no, automático no te ves tenemos que poner todo el brillo si yo fuera el S22 de aquí no lo veo o sea, más que andas vestido todo de negro si mis ojos fueran de S22 no te veo no, pero le dice si yo fuera como que si ya yo siempre he dicho cama ojalá espero ver algún día una cámara de un teléfono que logre ver lo que mis ojos ven algún día pero es que hasta el momento pero es que hasta el momento ninguna tiene que ser en 180 grados no, pero hasta el momento dicen que ninguna cámara ha superado lo que lo que como el efecto de TikTok no, 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 no no, no, no no, es que está en la ciudad de... México pero si nos han escrito por lo menos unas 15 personas de estos lados a mí me escribió uno también que disfrutáramos su bella ciudad de San Lucas de San Lucas de La Paz de La Paz ajá pero tal vez cuando no sé si volvemos a regresar o lo que sea podemos hacer como un reencuentro con los espectadores en encuentro en encuentro sí en encuentro cama y ya mañana nos vamos pues ya mañana en la noche cuesta mira que coctel a dormir en el aeropuerto no, no, mira no, tu mierda cama mamá